ok vamos a analizar algo interesante ahí no tengo destellos visuales ahí no tengo ningún mensaje vamos a comprobar ahorita inicio de que este protocolo tiende a dormirse inhabilitarse y despierta con el simple hecho de activar las luces ahí active luces de interior ya tengo un protocolo activo es decir reacciona ante una orden eso es lo principal que vamos a valorar reacciona ante una orden esto puede ser de la luz o en su efecto si abrimos la puerta pues con mayor razón empezamos a tener una serie de mensajes distintos ahora lo que procede vamos a colocar ignición y empezamos a visualizar de que la trama de datos empieza a intensificarse debido a que estamos dando una orden de despertar prácticamente al por el protocolo aquí tengo brevemente el destello que el destello no me interesa me interesa analizar el mensaje ok hasta este punto voy a pausar el vídeo del osciloscopio e inmediatamente empezamos a darle un poco de de tiempo y vamos a empezar a ver algo interesante vamos a ver las amplitudes déjenme configurar este porque lo tengo por 10 de seguro porque me está dando aquí una lectura que no es correcta estaba por 10 ok ahí está por 1 ahora sí voy a pausar lo para poder desglosar lo ahora sí ya listo ok primeramente lo que vamos a ver es algo interesante en base a los códigos de error estamos viendo que hay algo anormal aquí voy a tomar foto para analizarlo ahorita en conjunto ahí está ya ahí está ya y primeramente estoy viendo que tengo unas amplitudes incorrectas en función del punto 0 0 voltios y seguimos la línea hay algunos bits que tienen error aquí está aunque sea prácticamente por milisegundos o por milivoltios ahí nuevamente ponga en atención la referencia en punto 0 lo voy a bajar más para que quede ahí está voy a tomar otra foto para el análisis ok ponemos atención aquí tenemos 0 voltios vean que tenemos bits con error aquí está al ser una señal digital y más siendo un protocolo ya estoy valorando que en la trama de datos tengo errores tengo errores que estos pueden costar fallos en el diagnóstico y la trama prácticamente puedo decir que está mala porque como ya vimos los códigos de error de esta unidad hay módulos que tienen problemáticas miren aquí tenemos otro los bits o las amplitudes más bien dicho que estén por encima de 0 no hay problema porque esta es la finalización del mensaje al finalizar un mensaje tenemos una amplitud de confirmación y continúa el siguiente mensaje aquí se alcanza a ver vean aquí se ve otra amplitud un poco más elevada es confirmación de mensaje aquí tengo otro confirmación de mensaje es decir es el bit de finalización y donde empieza el espacio o el tiempo para dar continuidad del siguiente mensaje esa es la principal característica